Estos son los 120 segundos del gato de este empate de América en Bogotá frente a la equidad que le da el tiquete sin inconveniente alguno a la siguiente fase de la Copa del Fútbol Profesional Colombiano. Lo primero que hay que aplaudir es la hinchada capitalina, la hinchada roja de la América. Muy buena cantidad de compañeros del estadio de Meso Camacho del Campín, al cuadro Escarlata, pero siempre América les queda debiendo o casi siempre América les queda debiendo. Hoy fue un partido en el primer tiempo, un plomazo, un partido floquísimo en la primera parte. En la segunda parte, América con muy poca oportunidad de gol. De hecho, los chispazos más grandes fueron en el final, donde este muchacho Gómez tiene que olvidarse de este partido. Tuvo en tres jugadas con qué concretar, con qué haber dejado el resultado mínimo 1-0 y haber estado a América dándole una alegría con goles a la afición capitalina. Ahora hablemos de lo que es América, de este América que se presentó. Bocanegra y Balanta, buenísimos. Son un par de centrales tremendos. Cuando estamos que era guardia, también lo hace junto a Bocanegra. Bocanegra es suficiente en el cuadro Escarlata. En zona de volantes, Leys siempre ha sido un jugador en aumento en lo que va de esta liga, en un aumento futbolístico, jugando como volante 5. Y digamos que Cristian Barrios hoy se sintió huérfano con una ausencia de su otro extremo, porque América tiene algo de dependencia de Dubán. No solo para definir, no solo para concretar, porque es el jugador de América, sino con la movilidad del jugador Escarlata. De resto, es un partido muy normal para el resto de jugadores de cuadro Escarlata. Lo importante es que América ya había tenido una ventaja supremamente llamativa, inalcanzable para la equidad, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Y ahora tiene que esperar mañana a las 2 de la tarde que se haga el sorteo para conocer su rival. Puede ser el propio Deportivo Cali, puede ser Nacional, porque recordemos que el sorteo es balota. O sea, aquí no es usted va con este, sino sacan la balota y con el que caiga. Puede haber clásico. Puede ser un partido con Nacional, que son los clasificados por ahora. Puede jugar con Pasto, en fin. Pero América hoy nos dejó algo claro, que tiene un equipo titular, titular, titular y tiene una suplencia a veces lejana a la titularidad. Cinco personas que estén en la Florida, que estén en Miami y quieran tener un seguro de carro mucho más económico, escríbame ya. Y no se olviden que mañana a las 8 de la mañana estaremos haciendo una charla de ventas a través o vía Zoom para hacer el lanzamiento de Latam Plus Connection, la nueva plataforma, el nuevo e-commerce que va a ayudar a los colombianos, a los latinos en los Estados Unidos. Tenga la empresa acá o la tenga en Colombia. Un abrazo. Chao.